La presidenta local de Cruz Roja, junto a la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, han presentado en el Museo Municipal la XXVII Semana Intercultural de Cruz Roja, que se celebrará la próxima semana en Alcázar, coincidiendo con el Día Internacional de esta ONG. Comenzaremos, la presentaremos ese lunes, a las 8 de la tarde, aquí en el Museo Municipal, y acompañándonos en esa presentación habrá una exhibición de danzas del mundo en la que participarán folclore tradicional de origen senegalés, rumano, latino, gitano y manchego. El museo durante esta semana presenta una exposición que presenta a través de paneles con imágenes y textos la relación que tiene la inmigración con los objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad de todos como partes de una ciudadanía global. La exposición que ya desde el día 17 de abril está expuesta en el Instituto Juan Bosco, con el objetivo de concienciar sobre la migración y la integración de las personas desplazadas de su país y la necesidad de la acogida necesaria que tienen que tener en el país en el que establecen su residencia. El martes 9 se celebrará en la piscina municipal un encuentro gastronómico con platos elaborados por las distintas culturas residentes en Alcázar. El miércoles se inaugurarán unas jornadas técnicas sobre inmigración, diversidad cultural y ciudadanía con charlas y mesas de diálogo. La sensibilidad empresarial llegará el jueves con charlas y coloquios. Ese día versará sobre unas jornadas de sensibilización empresarial, empleo blanco, la diversidad como paleta de colores en el cuidado de las personas. Este día estará dedicado exclusivamente al empleo y sobre todo al empleo basado en el apoyo o la ayuda a otras personas. La jornada del jueves terminará con la noche intercultural donde se va a proceder a leer el Quijote en varios idiomas en la Casa del Hidalgo y ya para el viernes, día de la clausura y en la sede de Cruz Roja hay organizado un desayuno tertulia con el tema Tradiciones y Costumbres Populares desde un enfoque de género. Además, durante toda la semana, dentro del programa, proyectos de infancia del Ayuntamiento, en los que colabora Cruz Roja, también se realizarán talleres infantiles y juveniles con el tema Diversidad e Interculturalidad. Estaba viendo en el folleto que tenéis las actividades en el que habláis de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Y esos criterios son muchas veces los que se olvidan a una parte de la sociedad y que no podemos dejarlos de lado porque estos conceptos incluyen a todas esas personas que necesitan en algún momento una ayuda social, ayuda que ofrece durante todo el año Cruz Roja. La labor que hacen durante esta semana es muy importante para hacerle a la ciudadanía, lo importante que es la interculturalidad en Alcázar de San Juan, puesto que somos una sociedad conformada por diferentes culturas y que todas tienen su aportación a la hora de poder hacer una sociedad mejor. Tanto la concejala como la presidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja animaban a la ciudadanía a participar en estas jornadas.